Vamos a ver cómo era el número de accionistas de emisores en la Bolsa de Colombia. En el año 98, habían aproximadamente 127,000 inversionistas, de los cuales Bavaria tenía 48,000. En ese año, las acciones más populares eran Bancolombia, Banco de Bogotá, Cadenalco, Coltabaco, Noel. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de los meses. En el año 99, a finales, llegó Grupo Aval Ordinaria. Se convirtió en la segunda compañía con más accionistas en la Bolsa, moviendo y desplazando a las demás especies. Bavaria seguía reinando. Posteriormente, llegó ISA. En el año 2001, llegó ISA con 71,000 accionistas y desplazó a Bavaria y a Grupo Aval. Ya en el 2004, llegó la acción de ETB. ISA y ETB eran las compañías con más accionistas en la Bolsa. En tercer lugar, quedaba Bavaria y Grupo Aval en cuarto lugar. Observar que Banco de Bogotá y Bancolombia ocupaban el quinto y sexto lugar. Bavaria empezó a perder protagonismo y dividió la OPA. Salió de la bolsa por la venta de la compañía. En ese momento, ISA es la que reinaba. Ya en el año 2007, llegaron ISA y ECOPETROL. ECOPETROL rompe la gráfica. Como pueden ver, fue un gran movimiento en cuanto a los accionistas en la Bolsa de Colombia, que ya completaban 833,000. Siguió andando. Llegó la crisis financiera. Empezaron a retroceder los accionistas. Y en el año 2010, llegó Da Vivienda y empezaron las emisiones de acciones. PF Aval, llegó otra emisión de ECOPETROL y ahí comenzó la salida de inversionistas. Aquí comenzó la crisis del petróleo. Posteriormente, en el año 2017, comenzó la venta de acciones de inversionistas de ECOPETROL, debido a que subió a 4,000 pesos. Y ya vemos que ISA-GEN salió del panorama por la OPA. Ya finalmente, para finales de año, tenemos de diciembre de 2019, tenemos 513,000 personas, donde ECOPETROL es la compañía con más accionistas, seguidas por Grupo Aval, ISA y ETB. ¡Gracias! ¡Gracias!